Bueno, lo primero que hicimos fue cambiar el lip delantero por un lip más moderno que cambie la parte frontal del carro. El lip fue preparado por nuestro amigo Fuji, Fuji Autopintura Racing. Las pantallas clear originales las cambiamos por estas Black Cow Depot. Colocamos el key completo de Zenon, tanto en la baja como en los reflectores. Los aros fueron una sugerencia de nuestro amigo Carlos Sanz de Caputo Racing. Estos son unos Akan, su cover para que haga el juego realmente con las micas traseras de color rojo Brembo. Cambiamos las micas traseras originales por este diseño Euro que tiene un efecto en 3D con sus bombillos en LED. El bonete original blanco lo guardamos para ponerle este V&S totalmente en fibra de carbono traído desde Miami. El worth of a man es how much he can play. Every day all the public must know where you are, what you do. Because your life is a show and your soul. Flamboyants, the way you live. And it's not even to mean in yourself. Flamboyants, it's like a draw. Todavía faltan algunas modificaciones. Un saludo nuevamente a mis amigos de Only Racing Shop, Caputo Racing Performance, así como también a todos los usuarios de la página Racine, Master J.